guerrerosesme.blogspot.mxn de que aquí en el Tribunal Colegiado en lo laboral aceptaron nuestro amparo que habíamos promovido al Sindicato Americano de Electricistas ante la negativa que hiciera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje primero en extinguir las relaciones obreros patronales y segundo se extralimitó también esta dependencia al decirnos o al negarnos el patrón sustituto y bueno hoy es un día muy especial porque con agrado recibimos la noticia de que el amparo se nos es otorgado y bueno pues eso nos da mucho margen de maniobra la estrategia por supuesto que cambia porque bueno pues nosotros pensábamos que querían prácticamente limpiarle el camino al gobierno entrante y con esto hoy bueno tenemos salvaguardados nuestros derechos tanto individuales como colectivos y eso nos permite bueno pues reordenarnos reorganizarnos y bueno buscar la mejor estrategia para lo que viene que es seguir hasta el primero de diciembre buscando como el día de ayer por la noche se dio con gobernación de los acuerdos que se ratifican en la minuta del 13 de septiembre que se agilice la libertad de nuestros compañeros presos políticos el ver de qué forma podemos buscar la reinserción laboral para todos nuestros compañeros que estamos en esta resistencia y bueno pues es un día que bueno pues es muy especial estamos muy contentos y creo que dimos una buena noticia aquí a todos los compañeros levantamos el plantón hay tristeza de algunos compañeros coraje mucha rabia que tenemos todos pero bueno aquí es de inteligencia más que de hígado y hay que recordar que estamos enfrentando al sistema no solamente lo estamos enfrentando si lo estamos desafiando a este sistema neoliberal que ha generado mucha miseria pero aquí está el sindicato mexicano de electricistas de pie muy fuerte y hoy creo que estamos mucho más unidos para enfrentar lo que viene así es que compañeros todos hasta la victoria siempre termino diciendo lo que decía hace rato que ellos tienen las leyes de su lado pero no tienen la justicia ellos tienen los medios de manipulación ideológica de su lado pero no la verdad ellos tienen las armas pero nunca van a tener el triunfo nosotros con la unidad con la fortaleza con ese espíritu inquebrantable de lucha que tenemos sembrado de nuestras generaciones vamos a sacar la victoria en los próximos tiempos que viva el sindicato mexicano de electricista compañeros de la resistencia que viva muchas gracias secretario algo más que desees compartirnos a todos enhorabuena y hay que transmitir esto a todas nuestras familias a nuestros hijos que aunque creemos que luego no están atentos están muy atentos y hay que darles una buena noticia el día de hoy guerrerosesme.blogspot.mx gracias